Ok, entonces, hola papás, mi nombre es Mis Rojas y soy una de las consejeras en E3, la otra consejera es Ms. Streni, ella ha estado en E3 por los últimos 5 años y yo acabo de entrar en agosto, así que es mi primer año en E3, antes de estar en E3 yo era la consejera de colegio en Gompers Perpatory Academy, no sé si conozcan esa escuela, así que estoy muy entusiasmada de estar en E3, es una escuela súper innovadora, muy suave y pues está en el centro de San Diego, localizado alrededor de muchísimos lugares céntricos y dentro de la biblioteca de San Diego. Durante la presentación, si tienen alguna preguntita, me la pueden decir, nomás hay dos padres de familia el día de hoy o si gustan también me pueden poner alguna preguntita en el chat. Ok, voy a compartir mi, la presentación aquí con ustedes, un momentito. Ok. Ok, entonces el día de hoy me imagino que son papás de estudiantes en el noveno grado y este es el primer año que sus hijos están en la prepa y recibiendo toda esa información, así que sé que va a haber muchísima información nueva que tal vez no han escuchado anteriormente, así que por favor con toda confianza, por favor, avísenme si tienen alguna pregunta. Vamos a repasar a quiénes son los consejeros en E3, los requisitos de graduación y los requisitos A-G, los tipos de cursos que sus estudiantes pueden tomar en E3, qué es un transcript, una transcripción o progreso académico y GPA, qué buscan las universidades, qué pueden hacer ahora, recursos y el último tiempo para preguntas. Entonces aquí, para que tengan una idea de quién es quién, yo soy Miss Rojas, una de las College and Career Counselors en E3. Normalmente mis estudiantes son los estudiantes que tienen el apellido de A-A-L, pero cualquier estudiante puede venir conmigo o con Ms. Training. Ms. Training es otra de las College and Career Counselors y ella tiene los estudiantes con apellido de M-A-Z. Y luego está Mr. Smith. Él se encarga como de conectar a la familia con recursos fuera de E3 y con consejería con estudiantes como en grupos e individualmente, a veces con situaciones o con cosas que tengan que ver más con la salud mental que con los académicos. Ok, entonces una de las cosas que nos aseguramos en E3 es que todos los estudiantes tomen los cursos requeridos por las universidades de cuatro años, que se le llaman los requisitos A-G. Así que todos los estudiantes en E3 toman estos requisitos. Así que son los requisitos A-G requeridos por universidades de cuatro años en adición a los requisitos por California. Entonces son dos requisitos diferentes, pero los A-G son una secuencia de cursos que todos los estudiantes que tienen que tomar cuando están en la prepa para ser elegibles aplicar a universidades dentro del sistema UC y CSU. Por ejemplo, son de 15 a 18 cursos requeridos y tienen que obtener y pasar cada curso con una C o mejor. Por ejemplo, como pueden ver acá en esta figurita a mano derecha, se requiere dos años de historia, cuatro años de inglés, tres años de matemáticas. Entonces, esos requisitos son requisitos mínimos. Por ejemplo, el de matemática, aunque solamente se requieren tres, es mejor si el estudiante tiene los cuatro años. Para los de inglés, eso significa cada año que el estudiante está en la prepa, tiene que tomar una clase de inglés. Para historia, igual y no más son dos años requeridos, pero si el estudiante puede tomar más de dos años, es mejor. Ok. Y ahora, los requisitos de graduación, porque cada escuela tiene como diferentes requisitos adicionales, aparte de las clases básicas que los estudiantes tienen que tomar. Por ejemplo, este, bueno, en esta, en este fotito de cada, a la mano derecha, enseña los requisitos para graduarse de E3 y recibir un diploma de E3 y en el regloncito rojo, esos son solamente los requisitos de E3G. Entonces, en adición, los estudiantes tienen que tomar educación física, tomar una clase como un electivo, como puede, podría ser como a drama, alguna clase de psicología, algún curso de colegio, arte, este, o cualquier otro electivo que sea disponible para los estudiantes durante su año en E3. También, otros requisitos que tenemos es que el estudiante aplique a mínimo una universidad de cuatro años, que aplique a la aplicación de ayuda financiera, que tome el curso de Design Thinking, otro curso que los estudiantes del doceavo toman que se llama Workforce Development, y también el examen SAT, que es requerido normalmente para los, por las universidades de cuatro años, pero este año en particular por COVID no es un requisito para admisión. Y también completar un mínimo de 150 horas de horas de horas de voluntarias y de community service, pero por COVID ese requisito ahorita no es, no son las 150 horas, estamos todavía determinando si los estudiantes realmente es algo que se puede completar para, para, para cuando, bueno, sus hijos específicamente se gradúen, porque ahorita muchos lugares ahorita no están permitiendo que la gente vaya al menos de que estén trabajando. Y como les había mencionado, otros requisitos para la graduación de E3 es que su estudiante tenga un promedio de 2.0 o más alto, que haya obtenido, agarrado calificaciones de C o mejor en todos sus cursos. Si el estudiante agarró una D o F, entonces haríamos todo lo posible para que el estudiante pueda retomar esa clase y recuperar su grado. Los créditos requeridos son 44 créditos, así que cada clase que su hijo termine es un crédito, pero es por semestre. Entonces en un año su hijo agarra dos créditos por una clase, un crédito por el primer semestre, otro crédito para el segundo semestre. Y si su hijo agarra una D o F, no agarra un crédito. Entonces tiene que retomar esa clase para poder agarrar ese puntito. También el examen SAT, como les había mencionado. Y otros requisitos que los estudiantes completan cuando están en el doceavo grado, que es el curso completo de desarrollo de la fuerza laboral, curso completo de design thinking, complementar la presentación de aprendizaje, someter una solicitud para la universidad de cuatro años y someter su aplicación para la ayuda financiera. Ok, ahora vamos a platicar un poco de los tipos de cursos ofrecidos en E3. Cursos de honores, ahorita tenemos solamente Honors Anatomy de autonomía, ahorita disponible. Creo que ese es el único curso este año, pero todos los años cambian los diferentes cursos requeridos y disponibles para que sus hijos puedan tomar. También tenemos clases avanzadas que se llaman los cursos AP. Esto siempre hace que el promedio del estudiante sea más alto que un 4.0. Entonces hay veces que como un 4.0 es como que el máximo que un estudiante puede agarrar, pero si su hijo toma una clase avanzada de AP, un curso normalmente es cuatro puntos, entonces una clase de AP normalmente es cinco puntos. Entonces eso hace que los estudiantes agarren un promedio de 4.0 o más alto. Hay estudiantes que tienen 4.2, 4.3, 4.5. Entonces cuando toman esos cursos de AP, eso es que haga que su promedio suba arriba del 4.0. Y normalmente los estudiantes tienen la oportunidad de elegir ciertos cursos que les interesa un semestre antes de empezar el semestre. Por ejemplo, los estudiantes para elegir las clases que van a tener el siguiente año, durante el semestre 2, les vamos a mandar un survey donde ellos pueden indicar, ah, yo estoy interesado en esta clase, en esta clase, en esta clase. Y siempre tratamos de darles a los estudiantes oportunidad de escoger esas clases que quieren tomar, siempre y cuando estén en camino para completar todos sus A through Gs para cuando lleguen al final del doceavo grado. Ok. Y también en E3, una de las cosas súper suaves es que los estudiantes pueden tomar clases de colegio. Entonces, lo más, se puede decir que en el 10, normalmente los estudiantes tienen la oportunidad de tomar una clase de colegio, pero normalmente no lo recomendamos hasta que lleguen al once o al doce. Pero es una oportunidad súper suave porque los estudiantes no tienen que pagar nada de su bolsillo y están agarrando crédito de colegio. Por ejemplo, este año tenemos un curso a través de San Diego City College en Business. Tenemos otra clase ofrecida por UC San Diego en Psicología, otra en Sociología. Y también otros estudiantes ahorita se están yendo a la Universidad Point Loma Nazarene University. Es la universidad que está en Point Loma, por allá por Ocean, no, Ocean Beach. Y todo eso gratis. Viene como un camioncito a la escuela, los recoge de E3, los lleva a la escuela, toman el curso y luego los traen para atrás a E3. Entonces son oportunidades que nomás se ofrecen en E3 y son experiencias que a los estudiantes les está sirviendo no solamente para graduación de la prepa, pero también cuando se transfieran a la universidad. Ok, entonces para los tipos de cursos que ofrecemos que son avanzados, hay de todo, hay inglés, historia, química, biología. Entonces los estudiantes realmente tienen muchísima oportunidad de tomar cursos avanzados. No necesariamente tienen que tomar esos cursos ya este año, al año que entra. Si su estudiante apenas todavía se está climando al regreso de escuela, a estar en la prepa, a todos estos nuevos cambios que están pasando ahorita, pueden esperar hasta el 11, hasta el 12. Este, pero si su estudiante definitivamente quiere tomar una clase más rigurosa, se le recomienda que tomen un curso de EEP y también eso hace que sus aplicaciones de colegio se miren muy, muy bien porque eso demuestra que el estudiante se esforzó y se trató de esforzar académicamente y tomar un curso que es básicamente cursos de colegio, los AP Courses. Y como les he mencionado, tenemos asociaciones universitarias con UC San Diego, San Diego City College y Point of the Menace Ring University. Son clases que los estudiantes pueden tomar durante su tiempo en E3 y como les mencioné, no tienen que pagar nada de su bolsillo y muchas veces estas clases cuestan 400 dólares, 600 dólares, dependiendo de la universidad. Disculpe, una pregunta. Sí. Oh, este, en la anterior sobre los cursos. Sí. Bueno, para mí es la primera vez, mi hijo está apenas en el 9 y este, creo que ayer o antier me comentó que lo habían cambiado otras materias, algo así, pero no, no entendía que no, o no me supo explicar, pero estoy viendo aquí que tienen biología y me estaba comentando que le iban a dar clases de biología, algo así, que no va a tener como PE, algo así, deporte. Este, esos son los cursos que ellos tomaron, los niños o los maestros los asignaron a ciertas materias. Ah, muy buena pregunta. Y creo que tal vez su pregunta está tocando en dos diferentes temas. Entonces, uno tiene que ver probablemente con el nuevo, este, bueno, el nuevo horario escolar de la escuela y puedo hablar un poquito más de eso y al final para clarificar cómo está funcionando este año porque nunca anteriormente se había hecho así. Y este, y también, bueno, y luego los estudiantes, los cursos en los que toman su noveno grado dependen de las clases que hayan tomado cuando estaban en la secundaria. Entonces, hay estudiantes que tomaron una clase de matemáticas o de lenguaje que tal vez cuenta como un A through G. Entonces, vamos a suponer que su estudiante durante el octavo grado tomó un curso de matemáticas que se considera un A through G. Cuando ustedes nos dan toda la información de su estudiante y miramos su récord académico de la escuela donde antes estaban podemos ver si han tomado un A through G y así nosotros lo podemos poner, meter en la clase correcta durante su noveno grado. Entonces, hay estudiantes que estén un poquito avanzados en ese aspecto y eso determina en qué clases los ponemos durante su primer año en la prepa. Ok, este, hay otra pregunta. Y voy a hablar un poquito de cómo lo de la clase que ya sé cuál pregunta me tiene, pero ya se la voy a responder al último. Ok, este, en la anterior lámina, no sé si estoy, este, quitándole un poco del tiempo de la presentación o me espero el último. Sí, está bien. Ok, este, no sé si me la puede regresar porque estaba, estaba viendo, no, en la que estábamos de los cursos. Ah, este, esta, sí, aquí está. También me comentó que le iban a dar clases de español. Este, bueno, su primer idioma es español y creo que el español sí, como que sí lo aplica bien. No sé cómo, cómo, este, ustedes designaron de darle clases de español. Bueno, porque me interesaría más el inglés, ¿verdad? Pero no sé, es una pregunta. Ah, bueno, es un requisito A through G que el estudiante tome otro idioma que no sea, que es otro idioma. Pues, obviamente, el idioma principal es inglés. Entonces, sepa o no sepa su estudiante español. A veces que, las únicas dos opciones que tienen es español o Mandarin. Oh, pero si lo pusieron en español y usted siente que su hijo ya está, ya sabe el español, ya sabe escribir, leer y todo eso, no importa porque, de todos modos, eso le va a dar la oportunidad para que su hijo tome AP español. Y si toma AP español y pasa el examen, puede que pase el examen con un 5, porque 5 es como el porcentaje más alto, 5, 4, 3, 2. Entonces, AP se mira muy bien en las aplicaciones de colegio. Ok, esa era mi pregunta. Está bien, gracias. Es más fácil, es como una A fácil que puede agarrar su hijo y eso siempre hace que su aplicación se mire súper bien y que su porcentaje también sea alto. Sí, sí. Y tiene la oportunidad, podría tener la oportunidad de tomar, si él gusta, la clase, pero en AP. Entonces, eso se mira muy bien y si ya sabe español, pues hasta mejor porque así puede agarrar una A en un curso AP y si su estudiante es un estudiante que normalmente agarra AS, va a hacer que su porcentaje sea más alto que un 4.0. Ok. Así que a largo plazo es algo bueno. Ok, gracias. Ahora, microcursos en E3 tenemos un sistema y sé que va a ser un poquito confusto eso porque hasta yo todavía me estoy acostumbrando a esta cosita que le llamamos la ruedita de microcursos. Entonces, todos los estudiantes en el noveno grado también están tomando una clase que se llama microcursos y microcursos son como mini clases donde los estudiantes están aprendiendo de diferentes cosas. Por ejemplo, aprender, aprender cómo aprender, ¿verdad? Entonces, cómo se aprende realmente, cómo que es el proceso de aprender, se toma nota, se hace esto, se lee en la noche, tengo que repasar, hacer esto, las artes esenciales, explorando carreras, educación financiera, liderazgo cívico. Entonces, son como mini sesiones que sus hijos están tomando durante el año y estos siempre están cambiando como cada dos semanas, tres semanas, dependiendo del minicurso de la semana. Y son mini clases que sus hijos toman a través de todo el año y eso no simplemente les da como que otras perspectivas a otras cosas, información que es importante saber o que normalmente no te enseñan en la prepa. Entonces, esto es como un ejemplo de todo lo que van a estar haciendo sus hijos este año y es parte de su día académico. Ahora, el reporte académico y GPA. Entonces, como les estaba mencionando, cada letrita que agarre su hijo y hace una A, B, los grados, tienen un número que les corresponde. Entonces, una A son cuatro puntos, B son tres puntos, C son dos puntos. Y dependiendo de qué sean los grados de su hijo, así es como se obtiene el GPA. Y estos GPA es muy, muy importante que sus hijos estén como sabios, que sepan qué es un GPA, que sepan cuál es mi GPA, porque para entrar a una universidad, especialmente a las universidades competitivas como UC San Diego y SDSU, necesitas un GPA alto. Ahora, así es como luce un ejemplo de los recursos académicos en E3. Arribita tiene como el año en el que el estudiante estuvo en E3 Civic High y luego la lista de cursos. Cada curso está, cada clase y curso que tomaron sus hijos está puesto ahí doble, dos veces, porque recibieron un grado para el primer semestre y otro grado para el segundo semestre. Y por ejemplo, a ver aquí, bueno, ok. Y luego acá a la mano derecha es donde pueden ver el GPA, el calculado de este estudiante, por ejemplo. Entonces, para su GPA del 9 al 12, el primero que pueden ver en la cajita, a la arribita, a mano derecha, es un 3.6. El del 9 al 12 weighted, eso es contando, por ejemplo, cursos que no son A through Gs como PE, educación física, no es requerido por las universidades de cuatro años. Entonces, si lo calculan en el GPA, es un 3.72. Si no lo calculan, es un 3.6. Así que baja, pero al final del día, los colegios están mirando al puntuaje del weighted GPA, el doble GPA. Pero es simplemente para que se den una idea de cómo más o menos lucen GPA y tal vez los números que están mirando los colegios. Ahora, aunque parece que todavía falta muchísimo tiempo para el doceavo grado, desde el noveno grado es cuando los estudiantes se pueden empezar a preparar para el colegio. Porque cada grado que su hijo obtenga el primer semestre, ya cuando terminen todos sus cursos y al final del siguiente semestre, va a ser reflexionado en sus aplicaciones de colegio. Ahora, por ejemplo, los estudiantes del doceavo grado tienen advisory, bueno, perdón, el décimo grado para el siguiente año van a tener su clase de advisory, van a tener la siguiente nivel de matemáticas, y ahorita están en matemáticas 1, al siguiente año van a estar en matemáticas 2, van a estar en inglés 3, 4, ahorita están probablemente en inglés 1, 2, van a tener historia, van a tener química, van a tener una clase de computación, que se llama Python, Java, un lenguaje, ya sea si tomaron español 1, 2, el primer año, van a tener español 2, 3, educación física, que es otro requisito para el California, van a tener design thinking y luego e-block los viernes. Ahora, para llegar a la universidad, todo, porque eso es lo que nos estamos enfocando este año, de que todos los estudiantes empezando en el noveno grado empiecen a pensar en el colegio, pero no nomás en el colegio, pero en sus futuros, en dónde quiero estar después de la prepa, dónde quiero ir, qué quiero hacer. Y sabemos que a veces ya parece que hace falta muchísimo tiempo para eso, pero no nomás queremos que los estudiantes lleguen al final del doceavo grado y que sepan que van a seguir con sus estudios, ya sea en un colegio comunitario o una universidad de cuatro años, pero que realmente tengan un plan que sea accesible, que ese plan sea algo que se pueda hacer realmente, que no nomás sea un sueño, que sea de que, ok, voy a ir a la universidad y voy a estudiar esto, y eso es lo que necesito que hacer para llegar ahí. Entonces, para el final del doceavo grado, su estudiante debe de saber si van a asistir a un colegio comunitario de dos años y después transferirse a una universidad de cuatro años, si quieren asistir a una universidad de cuatro años directamente después de la prepa, o si gustan ser parte de diferentes programas también ofrecidos por los colegios comunitarios, que son como programas de certificación, o tal vez su hijo esté interesado en la militar, o entrar directamente al trabajo, dependiendo de qué tipo de carrera realmente les interese a ellos. Entonces, este año empezamos una lección nueva con todos los estudiantes de 9 al 12, que se llama Might Be My Future. Si les preguntan a sus hijos, estoy segura que les puede dar un poquito más información, y tal vez tengan una mejor idea de tal vez que quieran hacer después de la prepa. Pero han sido cuatro semanas donde los estudiantes realmente han empezado a explorar diferentes carreras, han tomado como cuestionarios para saber cuáles son mis cualidades más fuertes, las que casi no me interesan, tal vez soy bueno para hablar, y tal vez porque soy bueno para hablar, yo haría bien en este tipo de carrera, o porque soy bueno para escribir, yo haría bien en esta carrera. Entonces, si los estudiantes no nomás están pensando en carreras que estamos como muy acostumbrados a escuchar como doctor, o maestro, o bombero, pero realmente están podiendo identificar cosas que ellos ya les gusta hacer, o que tal vez les gustaría hacer, y como de las diferentes carreras que hay, y opciones que hay para que ellos puedan explorar. Ahora, ¿qué buscan en las universidades? ¿Qué es todas las cosas que van a estar buscando en las universidades cuando sus hijos lleguen al doceavo grado? Van a estar mirando a ese puntuaje del GPA, van a estar mirando los exámenes SAT y ACT, este año para los estudiantes que están en el doceavo grado, no es un requisito, pero tal vez sí lo sea para cuando sus hijos estén en el doceavo grado. Cursos de colegio, definitivamente eso siempre se mira súper bien en las aplicaciones de colegio. Cartas de recomendación, muy importantes porque muchos colegios hay veces que piden esas cartas de recomendación de sus maestros o sus consejeras, así que es importante que sus hijos tengan comunicación y que se mantengan en contacto con sus maestros favoritos. Los ensayos, los ensayos para las aplicaciones de colegios también es una parte muy grande del proceso de admisión. Actividades extracurriculares. Lo bueno de E3 es que este año le estamos dando las oportunidades a los estudiantes de involucrarse durante el día académico, así que sus hijos no se tienen que estar quedando después de escuela o venir los fines de semana para ser partes de clubes o diferentes organizaciones dentro de la escuela. Eso lo pueden hacer dentro del día escolar, en las tardes, durante el tiempo de advisory y voice and choice. Servicio voluntario siempre se mira también muy bien, aunque sí hay oportunidades para que sus hijos hagan servicio voluntario dentro de la escuela. También les decimos que lo hagan fuera de la escuela, donde ellos gusten, ya sea en iglesia, en algún shelter local, en el centro de San Diego, en alguna escuela. Hay muchos estudiantes que también regresan a la escuelita donde tal vez estuvieron en el 7 y el 8 para ayudar a otros amiguitos, a otros compañeros, a la escuela, a veces con diferentes eventos que tengan ahí. Y todos los estudiantes también en E3 son parte de un interinato cuando llegan al 12º grado. Y eso también se mira muy bien en las aplicaciones de colegio y les ayuda a agarrar experiencia real. Entonces, ¿qué pueden hacer sus hijos ahora? Una de las cosas más importantes es que mantengan sus grados en una C o mejor, un 70% o mejor. Y si quieren saber cómo están sus hijos ahorita en la actualidad, pueden checar ParentSquare o no, PowerSchool. Si no tienen acceso a PowerSchool, me pueden avisar y los puedo conectar con nuestra persona que conecta sus cuentas. Pero ahí es donde se pueden dar cuenta de cuando sus hijos están ausentes, cuando no entregan algún trabajo. Y si su hijo en la actualidad ahorita tiene un IP, todavía tiene la oportunidad de subir su grado, pero si tienen un IP, eso simplemente significa que hay trabajito que hacer. Tomar el examen PSAT, como les mencioné, ahorita las escuelas no están requiriendo esos exámenes, entonces no estoy 100% segura si eso va a ser algo que van a tomar los estudiantes del noveno grado. Pero si sí decimos que van a tomar el PSAT, que es el examen antes de tomar el examen oficial, cuando están en el 11 y el 12 del SAT, van a tener la oportunidad de prepararse a través de Khan Academy. Sus hijos tienen acceso a ese programa en la computadora. Y mientras que sus hijos tomen mínimo 30 minutos al día para hacer las actividades en Khan Academy, eso les sirve muchísimo para cuando toman el examen de verdad. Involucrarse en actividades extracurriculares, como les he mencionado anteriormente, siempre se mira mejor cuando un estudiante ha estado involucrado en una actividad específicamente a través de largo plazo, si están en el 9, en el 10 y en el 11. Eso se mira muy, muy bien a comparación a un estudiante que tal vez al último minuto decidió involucrarse en cinco actividades diferentes al último año de la prepa. Una búsqueda de colegios. Es importante que también los estudiantes hagan su búsqueda de colegio temprano porque así se tienen una idea de qué requiere ese colegio de mí, qué son los grados requeridos para ser considerado para admisión y qué es lo que realmente están buscando, qué es lo que tengo que hacer para que cuando yo llegue al 12º grado tenga una aplicación que se mire súper bien. Y también que hablen con ustedes, con los papás de familia, con la mamá, con papá, con hermanos, tal vez mayores que ya han ido al colegio o han pasado por el proceso. Eso siempre ayuda y es importante. Simplemente con el hecho de que sea algo que hablen en familia, aunque a veces como padre no sabemos, toda esta información es nueva para nosotros. Entonces, pero simplemente abrir la conversación y si él tiene alguna preguntita, llamar a la escuela. Y otra cosa que siempre también le decimos a los estudiantes es que revisen su correo electrónico con frecuencia porque a veces que también todas estas oportunidades se les está mandando a sus hijos becas, programas, clubes, oportunidades para hacer trabajo voluntario. Todo eso siempre se le mandó a sus hijos a través de correo electrónico de la escuela. Así que si a veces los estudiantes no están revisando su correo o no más brevemente abren un email de Ms. Woods o de la consejería y realmente no están leyendo toda la información y podría ser una gran oportunidad para ellos. Este PowerPoint va a ser compartido en la página web de la escuela, pero es simplemente una lista de recursos que ustedes pueden explorar, que sus hijos pueden explorar. Y para recibir más información sobre colegios, becas, ayuda financiera y mucho más. Ese ha sido el final de nuestra presentación, pero antes de concluir, preguntar por más preguntitas, nomás quería aclarar la pregunta de la señora Anabel. Bueno, al menos de que sea otro nombre. No, sí. Ok, entonces me imagino que su hijo se estaba refiriendo, cuando le estaba explicando lo de las clases, que ahora va a tener clases diferentes, ¿verdad? Sí. Ok, entonces la razón por eso es que este año, a ver, permíteme un momentito. Perdón, aquí tengo mi hijo atrás de mí, no me he dado cuenta que estaba hablando. Ah, pues bueno, no se preocupen. Como les estaba diciendo, este año los estudiantes tienen clases que se llaman quarter classes. No sé exactamente cómo se traduce eso en español, pero quarter classes. Entonces un semestre tiene dos quarters. Quarter one, quarter two. Y el segundo semestre tiene otros dos quarters. Quarter three y quarter four. Entonces las clases de quarter one y three son la misma. La clase de quarter two y four son la misma. Pero está dividido en dos partes. Entonces antes los estudiantes en E3 tenían días A y días B. Entonces, por ejemplo, una clase de inglés, antes la tenían un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Pero con este nuevo sistema, el estudiante tiene la misma clase todos los días. Pero en vez de tomar las, vamos a suponer, seis clases todos los días o las seis clases, un día sí, un día no, un día sí, un día no, están divididas en dos partes. Entonces ahorita sus hijos, excepto para matemáticas o cursos AP, están tomando un par de clases hasta mañana. Y el lunes toman el otro par de clases. Empieza el Q2 el lunes. Entonces esa primera parte de clases que sus hijos estaban tomando, esta primera parte del semestre, no las van a volver a tomar hasta la segunda parte del semestre. Y ahora van a empezar a tomar otras partes, sus otras clases. Y esas clases las van a tomar de empezando el lunes, del lunes a enero 28. Y después de enero 28, van a seguir con estas clases de la segunda parte del semestre. Más o menos, no sé si, sé que es como que, yo soy muy visual y si no tengo una foto enfrente de mí, no entiendo, pero. Sí, sí, sí. Yo entiendo. Ajá. Por eso tal vez, por ejemplo, puede que su hijo haya tenido educación física, esta primera parte del semestre, y tal vez ya no van a tener educación física hasta la primera, segunda parte del segundo semestre. Sí, de hecho me comentó, creo que ayer, me dice, ma, dice ya, dice, voy a sacar el, el, el uniforme de, de PID, porque ya no lo voy a utilizar jamás, hasta que nos vuelvan a decir. Sí. Y yo me, ah, ok. Pero pues como ahora ya, este, pues en la high school ya no es como que uno va mucho ahí a la escuela y pregunta como normalmente, pues, entonces, este, sí, de repente él sí me comunica cosas, pero, bueno, yo aquí soy nueva, este, yo sí estudié, este, una carrera, pero en México, entonces, es muy diferente, y, y este, yo sí platico mucho con él, de que tiene que estar en la escuela atento, que, le digo, de todas maneras me van a llegar los correos y, en las calificaciones ahí, yo me voy a dar cuenta de cómo vas, y, y, pero, no, se me hace muy buena, este, muy buena comunicación que hay con la escuela, este, la verdad estoy muy contenta, y, este, no hombre, estoy feliz. Y bueno, me da gusto, sí, la verdad que, bueno, digo, y no se acostumbra, porque siento que todo siempre, siempre está cambiando, ¿verdad? Pero lo, lo importante es siempre estar leyendo el correo electrónico, o cualquier comunicación que se le mande a los padres, porque, los, estamos tratando de mantener al tanto de todo, eh, pero sí, eso de las clases, eh, es nuevo también para, para todos los maestros y todo el personal de E3, hasta nosotros nos estamos acostumbrando a ese nuevo sistema, suena un poquito medio raro, ¿verdad? Porque, no, pero para cuál es el propósito, no, pero, es que de esa manera, los estudiantes en la tarde tienen la hora de advisory y voice and choice, es cuando pueden, eh, asistir a las horas de oficina con sus maestros para recibir apoyo adicional, tutoría, pues, ser parte de club, socializar con amiguitos, hacer tarea, leer libros independientemente, entonces, todas las cosas que normalmente se hacen después de escuela, sus hijos tienen la oportunidad todos los días de lunes a jueves, hacerlo en las tardes. Ajá, no, sí, me parece muy bien, porque muchas veces también, este, ya saliendo de la escuela, ya no, no quieren hacer nada, no, no quieren, ya, ya, ya salí de la escuela, ya, o sea, este, no sé, yo, él, lo metí a clases de, el curso de robótica, que están impartiendo ahí en la escuela. Muy bien. Sí, y de repente, así como que, ay, no, yo creo que ya no voy a ir, porque de repente, como que está aburrido, que, y yo siempre le comento que, le digo, mira, entre más, eh, cursos tomes, eso te va a ayudar bastante, a lo mejor dices, está aburrido y así, pero más adelante, te va a servir todo eso, no sé, ahorita que está hablando ustedes sobre cursos y esas cosas, eh, esa clase, ese curso, ¿en qué les ayudaría a ellos? ¿O eso es algo? Sí. El de robótica se mira muy bien en las aplicaciones de colegio, entonces, por ejemplo, para las escuelas UC, eh, hay una porción en la aplicación donde ellos pueden poner 20 cosas que han, donde, que, de las que han participado, ustedes involucrado, fuera o dentro de la escuela robótica, ahí es donde iría, del noveno grado, robótica, ya si su hijo piensa, parte del, del programa al 10, el 11 y el 12, súper bien, aparte que robótica, es parte de como de ciencias, y, y eso se mira muy, muy bien, porque, ah, especialmente cuando los estudiantes, no son de otras culturas que no sean, que no sean gringos, básicamente, ¿verdad? Porque esas oportunidades no se ofrecen en todas las escuelas, normalmente hay papás de otras, de otras escuelas y otras, y de otros estados económicos, que pagan para que sus hijos sean parte de esos tipos de programas, y aquí se les está ofreciendo a sus hijos gratuitamente, o sea, no tienen que pagar nada de su bolsillo, nomás tienen que apuntarse, y venir a la escuela, y asistir, entonces, esas son oportunidades que, normalmente, pero son programas que ofrecen E3, son de paga, y no, no, son ofrecidas para todos los estudiantes, ok, así que, eso se miraría súper bien ya en su aplicación, y yo siempre les recomiendo a los estudiantes que tengan, empiecen a hacer una lista, ya sea en la computadora, o un lugar donde siempre tengan sus cosas personales, una cita de las cosas en las que van participando, porque cuando llegan al doceavo grado, también se les olvida, y ya dicen, no, no recuerdo qué hice en el nueve, ya no me acuerdo, y son, por ejemplo, robótica, que se miraría súper bien en la aplicación de colegio. Por ejemplo, también las clases que ellas toman, como de algún deporte, eso también les ayuda, o, y cualquier deporte fuera dentro de la escuela, cualquier actividad, donde su hijo está, de voluntario, apoyando, no sé, en la iglesia, incluso si su hijo casi no tiene la oportunidad de, de participar en todas esas actividades, tal vez porque tenga que cuidar hermanitos menores en la, en la casa y todo eso, eso incluso también se puede poner en la aplicación, como babysitting, porque son cosas que no todos los estudiantes a veces tienen que hacerlo, y también te ayuda como a aprender diferentes cosas, no, ser paciente, trabajar con niños, aunque sean tus hermanitos, pero no son cosas que todos los estudiantes hagan. Sí, ok, creo que ya me está quedando más claro, este, cómo funciona todo esto, hasta nosotros tenemos que aprender para también apoyarlos a ellos. A veces que los estudiantes también dicen, ay no, pero qué flojera ser parte de eso, qué flojera ser parte de que yo, pero el tiempo se pasa tan rápido, y ya cuando pierdes una oportunidad, y dices, me hubiera involucrado en aquello, tenía la oportunidad de hacer esto, aquello, y, y, y todo al final del día cuenta, especialmente para los colegios, todo eso cuenta muchísimo, la involucración, no nomás que el estudiante haya hecho bien académicamente, pero que, que es súper bien, ¿no? Pero un estudiante que aparte de eso haya sido, se haya involucrado en cosas fuera del salón, eso también enseña pues su liderazgo, su motivación, sus, sus ganas de aprender de los demás, este, entonces todo eso siempre luce muy bien en las aplicaciones, y también les quiero recordar que los estudiantes de E3, este, tenemos un, un partnership con UC San Diego, así que los estudiantes que asisten a E3, apliquen a UC San Diego cuando llegan al doceavo grado, y son admitidos, tienen la oportunidad de recibir una beca de cuarenta mil dólares, que son diez mil dólares al año, cuando los estudiantes son admitidos a UC San Diego, y el ingreso de la familia es abajo de ochenta mil dólares al año, entonces es otra oportunidad, que siento que a veces que muchas familias no saben de esa oportunidad, y no sé si es porque casi no la promocionamos, o si simplemente, pues no sé, no sé, pero me quiero asegurar de que la, que sepan de esa oportunidad, porque es, es una oportunidad que digo, wow, si yo pudiera, si yo pudiera haber estado en una escuela que me hubiera dado esa oportunidad, creo que me hubiera estado mucho más motivada para hacer bien en la escuela, porque básicamente con, con la beca de, con esa beca que les ofrecen los estudiantes, junto con la, el dinero que reciben de, de la aplicación de ayuda financiera, básicamente está todo cubrido, cubre la vivienda, el costo de tomar las clases, de vivir dentro de la escuela, la comida, o sea, todo cubrido por esa beca. Ok. No, pues sí, fíjese que este, muy buena información, de hecho, mi esposo a veces dice, muchas veces dice, uno se esfuerza por querer hacer algo, tener algo, como su casa o algo, y a veces este, los hijos, bueno, hemos escuchado, ¿verdad? Que ya no pueden agarrar alguna beca, porque, pues, por, por los ingresos que tienen, o algo así, pero yo creo que, como ahorita nos está comentando, este, pues muy buena información, ya, ya lo puse, y, y, este, y es muy importante, yo siempre les estoy diciendo a mis hijos, tengo dos nomás, y yo, de hecho, ayer iba platicando con él, de que, este, le digo, hijo, muchas veces le digo, a uno no le dijeron, lo que te hacía falta, en esto estás bien, en esto estás mal, le digo, pero como uno ya pasó, entonces, este, siempre lo que uno quiere comentarles a ustedes, que, que, pues, este, es, es, Gracias.